¡Suscríbete al canal! Eso se ha iniciado en los 50.000 colegios a nivel nacional, donde no se ha iniciado clases son en 635 unidades escolares y además en lo que es la zona de Piura, donde se ha postergado el inicio de clases hasta la próxima semana. Hoy hemos discutido con los ministros qué se está haciendo en cada uno de los sectores, qué se está haciendo en salud, en transportes, en vivienda, en el Ministerio de Agricultura, para ver cómo así reforzamos el trabajo que tenemos que hacer en beneficio de todos los peruanos. Como anunciamos el día de ayer, mañana, martes, tendremos un Consejo de Ministros extraordinario y de urgencia para ver en la zona más afectada por estos desastres, cómo están trabajando las autoridades locales, regionales y cómo desde el Gobierno Nacional podemos apoyar en este trabajo. Esa reunión nos va a permitir también conocer de primera mano con alcaldes provinciales cuál es la situación que se tiene en Piura. Eso lo haremos durante la mañana. Y en la tarde centraremos los esfuerzos de los ministros en desarrollar el plan de reconstrucción de Piura y de otras zonas afectadas por este desastre. Como les dije más temprano, todo el Consejo de Ministros hoy están enfocando buena parte de su tiempo y de los recursos a trabajar para enfrentar esta situación de emergencia que se ha dado, como les digo, a nivel nacional en 711 distritos. Eso también involucra que el Ministerio de Economía y de Finanzas está destinando recursos adicionales para enfrentar esta emergencia. Y segundo, ya desde hoy estamos planificando lo que será la rehabilitación y reconstrucción de viviendas y otras infraestructuras afectadas por este fenómeno. Así que seguimos trabajando y el día de mañana nos vemos en un Consejo de Ministros extraordinario en Piura. Muchas gracias. El presidente del Consejo de Ministros ha hecho un detalle de lo que hasta el momento viene ocurriendo en la costa norte del país. Específicamente ha señalado que con relación a las clases en los colegios en Piura habrá un retraso de una semana. También ha reiterado que el día de mañana habrá un Consejo de Ministros para tomar algunas decisiones. Bien, es la información que podemos brindarles hasta esta hora de la mañana desde el Coen, por ejemplo, con ustedes en sus centrales. Vamos a ver si podemos más adelante tener declaraciones del presidente del Consejo de Ministros. Gracias.